Bienvenidos a Somos ECO como siempre acompañándolos en la pantalla de Somos Rosario hoy para invitarlos a un programa especial porque vamos a estar hablando del deporte pero del deporte relacionado con la política porque está con nosotros hoy Simón Bonfeli segundo en la lista que encabeza Daniela León para charlar un poco de la vida del deporte de esta decisión de dejarlo para meterse en la política, ya lo hizo hace dos años está trabajando porque estamos de cara a las elecciones y además vamos a hablar con Osvaldo Mietelo también de la actualidad de Rosario cómo está la ciudad, está dividida, eso nos marcó, por qué no nos va a contar hablamos de transporte, de ecología y de mucho más acá como decíamos en la pantalla de Somos Rosario agradecemos como siempre a la gente que nos acompaña de la producción agradecemos a Morgana de San Martín 1051, Local 4 ahí encontrás a las chicas que te atienden súper bien nosotros arrancamos, hay una media hora para compartir con todos ustedes con mucha información Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario ¡Gracias! Hola, soy Nelson John y apoyo a la ecología cuiden este mundito que está jodido el Festival Internacional de Poesía de Rosario cumple 25 años del 18 al 24 de septiembre, Rosario será sede del encuentro de poesía más importante del país Poetas de los Cinco Continentes se reúnen en Rosario para compartir talleres, mesas de lectura actividades especiales en escuelas, ferias de editoriales y lecturas de trasnoche de rap y poesía del 18 al 24 de septiembre, poetas de 18 países se dan cita en Rosario para celebrar la poesía consulta las sedes y la programación completa en rosariocultura.gov.ar Organiza Municipalidad Rosario y Gobierno de Santa Fe Amigos, soy Hernández Tamadre, bajista y cantante, los quiero invitar al próximo viernes 29 vamos a estar tocando en García Bairi Rock junto a los amigos de Caminante de Buenos Aires y los genios de Santos de Nadie los esperamos viernes 29 en Rosario en García Bairi Rock, los esperamos, el grito no se detiene Un equipo de fútbol, New World Un jugador de fútbol, Messi Mi lugar en el mundo, el río Paraná Una persona en mi vida, mi hija Clarita que nació hace tres meses ¿Para qué soy bueno? Creo que soy bueno para participar junto con personas en pos de un objetivo planteado ¿Para qué soy malo? Para jugar al fútbol soy malo Un presidente, hay varios, creo que la humildad de Ilia, Perón, la conducción y liderazgo de Perón Un defecto, confío demasiado en las personas Un papelón, jugando al rugby, en una vuelta me tiré a hacer un try que se llama para marcar puntos Y me equivoqué de raya y pensé que había apoyado y faltaban todavía 5 metros Me gusta mucho Papo, me gusta la espineta Junto a la par Seguir viviendo sin tu amor Bienvenido Simón, un placer Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación Raro en este ámbito quizás Para vos ya pasó un tiempo determinado, ¿no? Pero creo que te cruzabas más con las entrevistas por parte del deporte que por parte de la política Sí, ya se pasó rápido, son dos años, pero bueno, en cierta forma es poco tiempo Pero bueno, más convencido que nunca de la decisión que tomé en su momento Creo que está bueno participar y acá estoy Tratando de aportar mi grano de arena para cambiar las cosas Me gustaría conocer un poco de tu historia En realidad, sí la conocemos por tu trabajo, por el deporte Pero llegar hasta donde llegaste, sos muy joven Y decidir hacerte un lado Creo que en una nota que hicieron, no sé si fue en IFPM O algún medio argentino Que te dijeron, cuelga los botines por la corbata Sí, sí, eso fue la broma que me hicieron Pero bueno, soy abogado Durante gran parte mía me dediqué a la práctica del deporte Más precisamente del rugby Y bueno, entendiendo a este deporte en sí Esta pasión como una forma de vida Que me permitió nutrirme de un montón de herramientas Y de experiencias que sin lugar a dudas Las utilizo en distintos ámbitos y ambientes Y en este caso creo que me sirvió muchísimo Haber podido participar de grupos de personas En el deporte, con objetivos y con metas a cumplir Y ver cómo se puede trabajar Para superar adversidades que impiden llegar a ese objetivo Y eso me parece que es algo que se puede aplicar Para distintos ambientes, como te decía Y de hecho lo estoy haciendo en la política Hace dos años decidí Frente a la invitación de Alejandro Landinetti Ale fue el que te convenció, ¿no? Ale fue el que me invitó Por supuesto la primera sensación fue Mirá, yo ya tengo mi profesión Tenía negocios comerciales Mi deporte, no... Pero bueno, después de charlar un rato largo con él Me di cuenta que está bueno participar Que hay que empezar a... O volver a ver a la política Como esa herramienta de transformación social Y que uno con las críticas Inclusive los insultos de más de una oportunidad No cambia nada Por eso celebro que más gente se pueda sumar a la política Sea del espacio que sea, ¿no? Pero participar ¿Alguien se enojó con vos? Porque a veces uno toma decisiones Y nos determinan De dejar lo que estabas haciendo Por enfocarte por algo que quizás es complicado También como la política ¿Alguien se enojó? ¿Sendiste el rechazo? ¿El apoyo? No, primero que yo soy una persona grande Y responsable de mis actos Por supuesto que recibí el apoyo de mi familia De mi esposa Porque me conocen Saben que soy una persona comprometida Con todo lo que hago Que no es que me tiro la peleta para probar Por supuesto que lo pensé un tiempito Después de que hablé con Alejandro Pero los que me conocen Saben que si mi decisión fue afirmativa Y meterme en esto Es con muy buena leche Y con ganas de cambiar las cosas No tenía necesidad de hacerlo De hecho no tengo necesidad Y muchos capaz que me planteaban eso Che, ¿para qué te metés? Pero bueno, justamente creo que Lo que hace falta Tenemos que volver a recuperar Esa impronta de la política Que es buena, ¿no? Y que lo que hace la mala política Tiene que ver con la condición De las personas que lo hacen Y no la política en sí Hace dos años hablabas de Rosario Que te encanta vivir en Rosario Que te encanta la ciudad Pero más allá de eso Ves distintas problemáticas Sí, a mí Yo soy enamorado de Rosario Me encanta el río Me gusta ir a pescar Vivo muy intensamente La vida de mi club De mi querido Duendes Tengo relación con gente De todos los clubes Y me encanta vivirla Gracias a Dios Pude crecer en una ciudad En donde seguramente vos también Donde vos realmente podías disfrutar De los espacios verdes Del espacio público Podías salir con amigos A tomarte una cerveza Podías disfrutar Venían las navidades Y uno podía hasta armar Una mesa en la calle Y lamentablemente Uno fue viendo Como fue cambiando Toda esa situación Y lamento que hoy Chicos que hoy entreno Por ejemplo Que tienen 18, 19 años Tienen que condicionar Toda su vida Y organizarla Sobre todo Por la supervisión De los padres Que está muy bien Que sea así Para poder desarrollarse En cosas tan básicas Como ir al club Como salir con amigos Como ir a la facultad O al colegio Lamentablemente Cambió mucho la ciudad Y creo que Con el esfuerzo de todos Podemos volver a recuperar Aunque sea parte De esa Rosario Que tanto nos gusta Simón Hay un montón De quizás Cuestiones difíciles Y yo te pregunto ¿Qué es lo lindo Con lo que esperas Encontrarte? Porque digo Hay un montón De pedidos De reclamos De barrios De gente Que necesita Una respuesta Ahora ¿Qué crees Que es lo que te va a dar La mayor satisfacción Desde el lugar Mirá Yo sea cual sea el resultado Yo estoy en el segundo lugar De la lista Que encabeza Daniela León Pude encontrar en Daniela Una persona Con una capacidad De acción Y gestión Tremenda Y eso fue Lo que me está generando Satisfacción a mí Es decir Creo que estamos Constantemente envueltos En discusiones Superficiales Y banales Que no conducen A ningún A ningún resultado Ni a la posibilidad De resolver problemas Me parece que hay que Actuar más Y hablar menos Y en Daniela Encontré una persona Con una capacidad Como decía De gestión Tremenda Hoy Al ser presidente Del consejo Constantemente Nos traemos De los barrios Infinidad de reclamos Y veo Como labura Día a día Para darle respuesta A esos reclamos O por lo menos Presentar los decretos Que permite resolverlo Después pasará a ser Una cuestión Del ejecutivo Que lo haga no Pero el alcance De Daniela Que es Tomar el reclamo Y presentarlo Institucionalmente Se está haciendo Y eso está bueno Cuando volvemos Al barrio Que ya de hecho Algunos barrios Ya volvimos tres veces En lo que va a la campaña Con decreto en mano Mostrando lo que fue la gestión Y eso en cierta forma No sé cuánto tardará En resolverse el problema Pero sí Lo que nos compete A nosotros Por las visitas Que habíamos hecho En los barrios Está hecho Y eso genera Un trabajo realizado Que llena Y que motiva Para seguir laburando ¿No? Y en relación al deporte Vas a aportar Me imagina Sí, por supuesto A mí me encanta Y aparte estoy convencido Tengo un proyecto Muy lindo Que vengo desarrollando Hace un tiempo Que tiene que ver Con Bueno, sin lugar a dudas Que el deporte en general Es un medio De inclusión social Impresionante Pero me parece Que en Rosario Se está laburando mal Este tema Creo que hay que Organizar Y estructurar Un laburo Coordinado Entre los que El centro de salud El centro educativo Y los clubes de barrios Hoy vemos Hoy vemos que Los clubes de barrios Les cuesta muchísimo Mantener sus puertas abiertas Con el tema de tarifas Y demás Me parece que con ayuda Del gobierno municipal Y provincial Sin tanto desarrollo De playones Que yo llamo Que no estoy de acuerdo Con los playones Me parece que lo importante Es empezar a trabajar Sobre subsidios O sobre apoyos económicos Por parte del municipio De la provincia Que permitan Que más chicos Concurran a ese establecimiento Y con ese trabajo coordinado Con la escuela Y con el centro de salud Se puede hacer un seguimiento Constante De lo que le pasa A ese chico Y ahí rápidamente Identificar Lo que puede ser Bueno, caer en manos De la droga Problemas de nutrición Hay clubes de la región Exactamente Se le vuelve a dar una impronta Es decir, a veces Gastamos mucha plata En los playones Que no digo que esté mal Pero esa plata Que después del tiempo En los playones Están los pastos altos No está el recurso humano Que pueda ser el seguimiento Me parece que si se puede articular Este laburo coordinado Permite que vuelvan a tener impronta En los clubes de barrio Que fue donde todos crecimos Y es un lugar fantástico Para el desarrollo humano Y me parece que si eso Lo hacemos junto con la escuela Y con el centro de salud Se puede hacer un seguimiento Entonces detecta rápidamente Los problemas De poder tener un chico Simón, muchas gracias Que has elegido un tema Porque siempre hacemos Que nuestro invitado Pueda cerrar el bloque Para que todos los televidentes Que están viendo en este momento Escuchen lo que vos elegiste El y yo que sos vos Bueno, vamos con Papo ¿Te parece? Dale, me conto Gracias Un abrazo Un abrazo a ustedes Accesibilidad y sustentabilidad Accesibilidad y sustentabilidad Puesta en valor Del Consejo Municipal de Rosario ¡Puedo hacer un abrazo! Un abrazo a todos y ¡ prepázar! Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma El Festival Internacional de Poesía de Rosario Cumple 25 años Del 18 al 24 de septiembre Rosario será sede del encuentro de poesía Más importante del país Poetas de los 5 continentes se reúnen en Rosario Para compartir talleres, mesas de lectura Actividades especiales en escuelas Ferias de editoriales Y lecturas de trasnoche de rap y poesía Del 18 al 24 de septiembre Poetas de 18 países se dan cita en Rosario Para celebrar la poesía Consulta las sedes y la programación completa En rosariocultura.gov.ar Organiza Municipalidad de Rosario Y Gobierno de Santa Fe Amigos, soy Hernández, tamadre, bajista y cantante Los quiero invitar al próximo Viernes 29 Vamos a estar tocando en García, bail y rock Junto a los amigos de Caminante de Buenos Aires Y los genios de Santos de Nadi Los esperamos Viernes 29 en Rosario, en García, bail y rock Los esperamos, el grito no se detiene Bienvenido Osvaldo, como siempre Gracias a ustedes por invitarme Un placer Igualmente Bueno, como venimos viendo la ciudad, ¿no? La gente ya depositó su confianza en las urnas Estamos ya en la previa de lo que van a hacer las elecciones Hay mucho trabajo dentro del consejo ¿Cómo está Rosario? La verdad que Rosario En alguna oportunidad se decía Rosario está linda Y la verdad que tiene cosas muy lindas A mí me gusta mucho como ciudad Rosario Y creo que tiene los mismos problemas que hace 25, 30 años atrás Que siguen sin resolverse Y que impiden que sea aún mejor Rosario en la ciudad La verdad que nosotros tenemos varios problemas Uno de ellos tiene que ver con nuestro crecimiento Desde el punto de vista estructural Necesitamos resolver problemas de vieja data Creo que el desafío de poder resolver el tema de las villas De los barrios de emergencia de Rosario Donde vive quizás alrededor del 20% de la población de Rosario Es un desafío sin margen de duda Como para ubicarlo como el principal problema de Rosario Después tenés otras situaciones Que obviamente preocupan muchísimo a Rosarino Como es la situación de inseguridad Que si vos medís en cualquier encuesta Seguramente es la que te da como el mayor problema ¿Se mejoró algo en materia de seguridad? Yo digo, hay índices que denotan que habría bajado Algunos de los indicadores más crueles de la inseguridad Por ejemplo el índice de homicidios De todas maneras, el resto de los delitos que no sea homicidio Yo creo que no ha mejorado sustancialmente Hemos descubierto de pronto Para algunos, no en mi caso Que la complicidad de sectores de la policía Con el delito es muy grande Tenemos ahora decenas de policías detenidos Procesados, centenas de policías ¿Llama la atención? ¿Siempre fue así? ¿Ahora quizás sale la luz? Yo creo que desde el gobierno provincial del doctor Biner Para acá, la provincia decidió no controlar políticamente a la policía Es decir, la policía se autocontrolaba Eso, que al principio parecía algo normal Fue produciendo de a poco este proceso Donde la policía, que tiene un margen de poder importante Que aplica ese poder Sintió que podía hacer cosas No legales como para obtener ganancias Y la verdad que hemos llegado a este punto Donde tenemos dos jefes Dos ex jefes de la policía Provincial detenidos Procesados La verdad que Es una situación complicada Fusilamientos Como ocurrió hace pocas semanas En el sur de la ciudad de Rosario Donde los pibes Que aparentemente habían infligido una ley de tránsito Fueron acribillados Con todos los policías Que participaron en ese hecho procesado Es decir, que no estoy diciendo algo Que podría ser Estoy diciendo datos objetivos Y con procesamientos judiciales Y después tenemos un problema Que tenemos que resolver entre todos los rosarinos Que son los recursos Yo he planteado hace poco En el consejo Fui apoyado por distintos bloques No así por el socialismo que se abstuvo Un proyecto para modificar Las normas de coparticipación Es decir, lo que Santa Fe Provincia Nos deriva a nosotros De lo que recibe de Buenos Aires La verdad que nosotros estamos Muy por debajo Por ejemplo De lo que recibe Córdoba Entonces hay que plantear Una discusión seria Responsable No chicanera Con el gobierno provincial Es decir, a nosotros como ciudad Y a todas las ciudades Le han traspasado funciones La salud por ejemplo Pero no nos traspasan los recursos Entonces me parece que hay que dar Una discusión Que el socialismo Como es gobierno en la ciudad Y es gobierno en la provincia No se anima a dar No quiere dar Pero yo creo que hay que darla Porque nosotros necesitamos Modificar esa ley Y aparte Lo que propongo Es llevarlo a como era Antes de la dictadura Donde Rosario Obtenía 800 millones A términos actuales 800 millones más de pesos por año Es decir Volver a lo que teníamos Y que después que la dictadura Lo modificó Nunca fue Nuevamente Modificado Yo creo que esa es una discusión Seria Adulta Que hay que dar Porque la verdad que Siempre llega fin de año Ahora vas a ver Cuando llegue fin de año Estamos discutiendo El presupuesto A ver dos pesos más para acá Dos para menos Aumentame la TGI Y discutimos Dentro de todo Por migajas En realidad Hay que dar una discusión Seria Con los recursos De participación Y eso permitiría A Rosario Tener más recursos Para afrontar obras públicas Por ejemplo Es que nuestro déficit Nosotros Si no hay financiamiento Provincial o nacional Fijate que obras públicas Con recursos propios Hay muy poco Acá Le pedimos Cuando fue La discusión Del último aumento Del boleto Del transporte Que Rosario Pusiera más Recursos en el transporte Para evitar el aumento Le dijeron No, no hay plata Bueno, entonces Que Santa Fe Provincia Reparta Como tiene que repartir Me parece que esas son Algunas de las discusiones Que se vienen No meta ahora El transporte Ah, sí Con la intendenta Y ojalá que sea así Yo espero Que no sea Simplemente Una medida electoral Digo, casualmente Justo se da esto Previo a lo que van a hacer Las elecciones Porque a su vez El secretario de gobierno Dijo que el estudio De costos real Estaba en 1,30 Es decir Un 30% Entonces digo No vaya a ser Que después En diciembre En enero Nos vengan Con que hay Un desfasaje Enorme Entre el precio real Y lo que tendría que costar Y estemos en un baile Complicado Importante Hablamos de ecología Bueno, esto justamente Nuestro programa Tiene un apoyo Importante a la ecología Y hay muchos proyectos Y hay mucho trabajo También en la parte ecológica Sí Yo Me toca Desde hace dos años Soy presidente De la comisión de ecología En el consejo Y la verdad que Es una tarea Interesante Porque En realidad La ecología Toca todos los temas Es decir Cuando vos construís Un edificio De altura Tiene un impacto ambiental Cuando vos autorizás Una fábrica Funcional En determinado barrio Tiene un impacto ambiental El cuidado De los árboles Algunos dicen Los árboles Un tema menor No Hay cientos de miles De árboles en Rosario Y hay cientos de miles De quejas De rosarinos Que también Exacto Muchos Muchos ¿Por qué? Porque el árbol A su vez Te levanta La raíz Te levanta la vereda Claro Se te meten adentro De la casa Te tropezan La raíz Te cae Entonces mucha gente Dice Sáquen los árboles Pero en realidad No hay que sacar Los árboles Los árboles La verdad que Nos da vida Como ciudad Lo que hay que hacer Es trabajar Resolver Resolver ese problema Trabajar Trabajar Sobre esos árboles Que tienen problemas La gente Se compromete Digo El ciudadano Rosario ¿Se compromete? La gente Le da mucha bolilla Al tema Fundamentalmente Te digo A los jóvenes Y a la gente Más grande Por ahí Le cuesta más El tema Y a su vez Un tema interesante Es cuando Entra en colisión Otros intereses Por ejemplo Económicos Con el tema Ecológico Ahí A algunos Se les va A la ecología Rápidamente Osvaldo Como siempre Muchas gracias Te pediría que hagas Un balance Digo Ya estamos Uno cuando pasa Ya a esta altura del año Estamos casi en el cierre Falta todavía Pero un balance Del año Lo que resta Lo que te llama más La atención En este momento Y lo que estás enfocado No Creo que El año este Como todo año electoral Ha sido Muy cruzado Y matizado Por todo el tema De las elecciones De manera que Gran parte De los temas Están atravesados Por esas cuestiones Creo que Una cosa importante Fue que el consejo Pudo tener Una mayoría necesaria Para evitar Que el municipio Se siga endeudando Creo que eso Fue un acierto Porque no se sabía Muy bien Para qué No íbamos a endeudar ¿Qué era lo que iba a suceder? ¿Cómo se iba a pagar Esa deuda? Claro De manera que Eso creo que Fue una cosa Importante De las comisiones Ha salido También temática Importante Y me parece Que después Del 22 de octubre Que son las elecciones Generales Seguramente Van a quedar Muchos temas Gruesos Por ejemplo La implementación Del nuevo sistema De transporte Que eso da Para un programa Aparte Vamos a Te vamos a invitar Para que vengamos A charlar de eso Y de ecología Me gustó mucho Por ahí hay ciertos Dos temas especiales Y particulares Que podemos llegar A trabajar Y enfocar más A la gente El ciudadano Que se comunique Y que también Quiere saberlo Así que Con mucho gusto Invitado como siempre Muchas gracias Gracias a vos Estamos recuperando Para los rosarinos El valor del Palacio Basalo Accesibilidad Y sustentabilidad Puesta en valor Del Consejo Municipal De Rosario El valor del Palacio Hay palabras que transforman Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe El diálogo transforma El Festival Internacional De Poesía de Rosario Cumple 25 años Del 18 al 24 de septiembre Rosario será sede Del encuentro de poesía Más importante del país Poetas de los cinco continentes Se reúnen en Rosario Para compartir talleres Mesas de lectura Actividades especiales En escuelas Ferias de editoriales Y lecturas de trasnoche De rap y poesía Del 18 al 24 de septiembre Poetas de 18 países Se dan cita en Rosario Para celebrar la poesía Consultá las sedes Y la programación completa En rosariocultura.gov.ar Organiza Municipalidad de Rosario Organiza Municipalidad de Rosario Y Gobierno de Santa Fe Amigos, soy Hernández Tamadre, bajista y cantante Los quiero invitar Al próximo viernes 29 Vamos a estar tocando En García, Bail y Rock Junto a los amigos De Caminante de Buenos Aires Y los genios de Santos Los esperamos Viernes 29 En Rosario En García, Bail y Rock Los esperamos El grito no se detiene Que mejor me voy Oh, oh, oh Cansado en mi vida Que mejor me voy ¡Gracias por ver el video!